Es una asociación que esperamos sea de largo plazo y de mucha actividad que va a comenzar con la licenciatura en actividad física que tiene el Instituto Universitario River Plate que se hace acá para profesor de educación física y un curso de dirigencia deportiva, marketing y gerenciamiento que es muy importante dirigido a los dirigentes de clubes. Y bueno, esto coincide con un gran esfuerzo que hace el Club Independiente de Tandil en sus 95 aniversarios y rumbo a los 100. Bien, esto orientado a profesores de educación física pero que participen en la institución y otros que estén fuera de ella también. Sí, la licenciatura en educación física y deportiva está apuntado al título de profesor de educación física y es abierto a la comunidad y la región. Es abierto a toda la comunidad deportiva siendo profesor. Y el curso de gestión dirigencial es abierto a todos dirigentes, colaboradores y cualquiera persona vinculada al deporte porque es un curso amplio donde se le enseñan herramientas de gestión, administración y demás que son muy útiles para cualquier tipo de dirigencia. Bien, ¿cuándo comenzará? ¿Cuándo será la puesta en marcha? ¿Y en dónde? ¿En las instalaciones del club? Todos los cursos y las licenciaturas se van a dar en las instalaciones del club allá en Richeri y Avellaneda, donde estamos refaccionando la casa antigua que se va a dictar en ese momento, en ese lugar y tenemos pensado comenzar los primeros días de septiembre. Julio, eso puede ser un puntapién y sal para que lleguen otras carreras también, ¿no? Sí, tenemos un convenio también firmado con la Universidad Nacional del Centro que seguramente va a prestar un soporte académico a estas actividades que vamos a hacer y que pensamos ampliar. Bien, muy bien, porque esto suma a un club tan grande, ¿no? Con propuestas deportivas, pero ahora con una oferta académica más que importante. Sí, como formación y como perfeccionamiento, tanto para la gente del club como para la gente de la ciudad. Nosotros creemos que esto es muy importante porque contribuye al crecimiento deportivo. Y así es que, bueno, nosotros te hemos puesto muchas esperanzas, expectativas y con una gran responsabilidad dar comienzo a este convenio y con expectativas futuras de seguir ampliando la oferta en otros temas. Gracias.